Ya han pasado dos meses desde que la ofensiva ucraniana comenzó Y después de ese tiempo, lo único que han logrado es estancarse en la línea de contacto rusa Apenas rozando la primera línea defensiva en Robotin Y eso siendo benevolentes, porque según los británicos La primera línea empieza en Novopokorovka, por detrás de Robotin Al día de hoy, el dispositivo de defensa ruso En cual consiste de tres líneas principales y dos secundarias No se ha visto afectado Es tal el fracaso de esta ofensiva que funcionarios estadounidenses han dicho que Los militares estadounidenses y ucranianos ya no hacen predicciones sobre el éxito futuro de la contraofensiva actual Esta cita proviene de un artículo escrito por el periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh, conocido por ser quien publicó una serie de informes sobre la masacre de My Lai Durante la guerra de Vietnam Las cuales llevaron a un escrutinio más profundo de la guerra Y tuvieron un gran impacto en la opinión pública estadounidense Hersh, fundamentándose de estas fuentes Ha resaltado que en la actual guerra No hay un final ni victoria a la vista para Ucrania La realidad, citando nuevamente a funcionarios estadounidenses Es que el equilibrio de poder en esta guerra se ha resuelto Putin tiene lo que quiere Acceso a Crimea y a los cuatro obras ucranianos de Donetsk, Gerson, Dugansk y Saporilla Que Rusia anexó el 30 de septiembre Ucrania no lo tiene y no puede recuperarlo Zelensky no tiene ningún plan excepto aguantar Es como si fuera un huérfano, un pobre niño abandonado Y Zelensky no se queda atrás Por recientemente ha pedido paciencia Ante el ritmo al que avanza la contraofensiva del ejército de su país Al tiempo que ha destacado la importancia de que sus tropas Hayan tomado la iniciativa en el campo de batalla La contraofensiva es complicada Y es posible que sea más lenta de lo esperado Sin embargo, muchos no han dudado en crear un pintoresco discurso Para defender el fracaso de la ofensiva ucraniana Se pasó de cortar el corredor terrestre a Crimea en 2 Hacia degradar con mordisquitos el frente ruso Para que en el 2024 se dé la acción decisiva Otros se han contentado con decir que el objetivo de Ucrania Es la ciudad de Tokmak La cual se encuentra a 30 kilómetros de profundidad Y unos más se contentan con ataques a barcos y puentes Y quizás para muchos quienes nos siguen Y han estado pendientes de nuestras entregas Esto suene repetitivo Pero la realidad es que la ofensiva ucraniana Sigue teniendo tanta incidencia como hace dos meses Y de allí no hay mucho que agregar en el panorama operativo Pues Ucrania no ha roto la primera línea defensiva rusa Y sigue combatiendo Principalmente en la zona de contacto Es cierto que en el contexto de la guerra Los acontecimientos pueden evolucionar rápidamente Y de manera impredecible Pero aunque Ucrania lograra avanzar más allá de cierta línea de defensa rusa Esto no significa que la situación se resolvería automáticamente a su favor Es esencial mantener una perspectiva realista Y reconocer que las fuerzas militares rusas Están preparadas y capacitadas para defenderse Y es tan solo en esta línea de contacto Una zona que se ubica por delante de las líneas defensivas rusas Y que constata un espacio despejado Libre de infraestructura y posiciones complejas Donde Ucrania ha sufrido una auténtica carnicería De acuerdo con funcionarios estadounidenses y europeos Ucrania Tan solo en sus dos primeras semanas de contraofensiva Y en esta zona Perdió hasta el 20% de su armamento Incluyendo tanques Vehículos blindados Y otras unidades que Occidente le ha entregado Y esto en las dos primeras semanas Puesto que llevamos dos meses Algunas estimaciones hablan de que hay entre un 10 y 20% De pérdidas adicionales en dos meses de ofensiva Siendo un total de entre 30 y 40% de pérdidas Incluso podría decirse que más Tanto en armamento como en personal Lo que ha llevado a tales cifras Así como al fracaso de la ofensiva misma Se debe a múltiples factores Uno de ellos es el evidente desgaste ucraniano Puesto que a día de hoy Ucrania depende Tanto a nivel político como militar De los apoyos de Occidente Y resulta curioso Pues Occidente También la ha jugado en contra Esta guerra de desgaste Muestra de ello es el envío De municiones de racimo Por parte de Estados Unidos Ante la carencia de proyectiles De 155 milímetros Debemos recordar que las albas de racimo Están catalogadas Como munición de reserva En los manuales del ejército Por lo que es una medida Realmente desesperada Por parte de Estados Unidos En Ucrania Otro factor es la presión De los medios para lanzar una ofensiva Sin los medios suficientes Los medios vendieron tanto Sus noticias Que Rusia estaba sin misiles En una guerra civil Sin reservas Y combatiendo con palas Tantas veces Que Quedaría en evidencia La debilidad de Ucrania De no lanzar su ofensiva La realidad No ha sido esperar En la primera semana Con los primeros Leopards Y Bradley destruidos Pues era Y es Impensable Lanzar una ofensiva Sin apoyo aéreo Artillero O de inteligencia Ante posiciones preparadas Y es que las posiciones preparadas Rusas No solo constan De varias líneas sucesivas Con posiciones Fortificaciones Y demás Sino de una serie De apoyo aéreo Y artillero Que se ubican En diversos escalones De hecho Es la artillería La que está teniendo Una principal participación En esta ofensiva Pero debemos entender Que la artillería No es un artefacto Capaz de actuar De forma independiente Y por esto Su impacto Va más allá De lo que pueden hacer Al momento de ser disparada Pero antes de hablar Propiamente De la artillería Debemos hablar Del frente ruso Como ya hemos dicho En varias ocasiones El frente de contacto Y la primera línea Defensiva rusa Tienen la tarea De encauzar Como un río La ofensiva ucraniana Hacia sectores específicos Del frente Donde Entre otras cosas Los espera Una cortina De fuego artillero En esto También tiene Una especial incidencia Las minas Ya que Desde una perspectiva Defensiva El despliegue De minas Permite canalizar Y controlar El movimiento Del enemigo Dirigiéndolo Hacia áreas Donde las fuerzas Defensoras Pueden aprovechar Su posición táctica Y concentrar Su poder de fuego Esto En las primeras Posiciones defensivas Pues detrás De este frente De contacto Viene un laberinto De fuego artillero Aún más poderoso Como hemos dicho En anteriores ocasiones La defensa rusa Al sur De Ucrania Se compone De tres escalones Operativos Divididos Entre líneas defensivas Principales Y dos secundarias La defensa De su totalidad Es apoyada Por la fuerza De los pacientes Rusa Que puede proporcionar Alrededor de 20 salidas De ataque a tierra Cada 4 a 6 horas Además de una docena De salidas De helicópteros De ataque al día Todo esto Con una capacidad De realizar Entre 4 Y 8 salidas Desplegadas Entre 8 Y 16 kits De bombas De planeo De MPK Al día Los helicópteros De ataque rusos Como el K-52 Pueden ser Y son utilizados Para neutralizar Los vehículos inmovilizados Y desplegar misiles Desde una distancia segura Estas unidades Son desplegadas Con el propósito De neutralizar Vehículos inmovilizados Utilizando misiles Guiados antitanque A TGM Y tienen la capacidad De lanzarlos De distancias superiores A los 4.000 metros De esta manera Se mantienen Fuera del alcance De las defiendas Aéreas ucranianas De corto alcance Además Encontramos A la artillería rusa Que opera En un rango De entre 5 15 20 Y 30 Kilómetros En un rango De 5 Kilómetros La artillería rusa Desplegada Por detrás De las líneas Defensivas Tenía un papel Más cercano De apoyo Directo A las tropas En la primera Línea defensiva Por ejemplo El PM-43 De 120 Milímetros Se dispara A una distancia Máxima De 5.7 Kilómetros Y además Se estima Que el rango Máximo De un mortero Soviético Ronda Los 5 A 6 Kilómetros Ya en un rango De 15 Kilómetros La artillería rusa Tiene como objetivo principal Brindar apoyo directo A las tropas En la primera Línea defensiva Puede consistir En sistemas De artillería Autopropulsada Como el Obus 2S-3 Acaxila O sistemas De los acuerdos Múltiples Como el BM-21 Grad Para un rango De 20 Kilómetros La artillería rusa Proporcionaría Un apoyo De juego Más amplio Al cubrir Un área Más extensa Del campo De batalla Aquí Podrían emplearse Sistemas Como el Obus Autopropulsado 2S-19 Msta-S O el sistema De los acuerdos Múltiples Tornado-G En un rango De 30 Kilómetros Esto ubicará En las áreas Más alejadas De frente Su función es Entre otras La interacción De líneas De comunicación O interrumpir Dañar O bloquear Las rutas Y medios Utilizados Por el enemigo Para transportar Suministros Y crear Zonas De negación O prohibición Al mantener Un constante Fuego Sobre ciertas áreas Disuadiendo Al enemigo De operar En esas zonas Limitando Sus opciones Aquí Se utilizan Sistemas Como el Obus Autopropulsado 2S-35 Coalixila SV O el sistema Esa cohetes Múltiple Tornado S Que tienen Un alcance Efectivo De hasta 30 kilómetros O más Un claro Ejemplo De cómo Funciona Este complejo Sistema De artillería Rusa Lo encontramos A mediados De junio Ya que Es en estos Momentos Donde se vieron Diversas tácticas De supresión Inmovilización Y eliminación De fuerzas En uno De los avances Ucranianos En el eje Oriki-Probotin Una columna Blindada Fue sorprendida Por la artillería Rusa Que comenzó A disparar Sobre el camino Que estaban Transitando A sabiendas De que había Minas En los campos Aledaños La columna Trató de avanzar Más rápido Pero la artillería Fue capaz De destruir Tanto el vehículo Guía Como de cierre Dejando A las demás Unidades Vulnerables Y expuestas A equipos Antitanque Así como Helicópteros Otro gran ejemplo Fue durante una De las primeras Pérdidas De los Leopard 2A6 Donde la artillería Se encargó De llevar Estos tanques A trampas Y zonas Donde equipos Antitanque Los estaban Esperando Cuando se trata De eliminación La artillería Se centra Sobre objetivos Específicos O que simbolizan Un reto Para las fuerzas Ahí presentes Ahí vuelven A entrar Los Leopard Ya que algunas bajas Han sido confirmadas Como sacado De servicio Por la artillería Un ejemplo Lo encontramos Hacia inicio De julio Cuando un 2A4 Fue alcanzado Por un proyectil Que le dio De lleno Destruyendo Una parte De su torreta Y según Algunas fuentes Eliminando Algunos De sus operadores Aunque significativo Este panorama Táctico Ha seguido presente A lo largo De dos largos Meses de ofensiva Y videos No faltan Para demostrarlo En el contexto Actual De la guerra Hemos presenciado Un resurgimiento De nuevos Y abundantes medios Para llevar a cabo Ataques verticales O dirigir fuego Con gran precisión Generando una restricción En la maniobra Similar a la de hace un siglo Tecnologías Como drones Misiles guiados Y alta precisión En la artillería Han cambiado La forma En que se desarrollan Las operaciones militares Pero también Podemos encontrar Roles de eliminación De infraestructura Tal como El evento Suscitado El sábado 5 De agosto Cuando la artillería Rusa Logró Destruir un centro De control A drones Ucranianos En la región De Novodonek Así lo informó Oleg Chekov Jefe del centro De prensa Del grupo De batalla Vostok El evento Se dio justo Después de un ataque Con drones A las posiciones Rusas Ahí la artillería Y la artillería Con la artillería Conseguía De acción De acción De acción Del centro Y destruirlo Con apoyo De cohetes En estas últimas fechas La artillería Está jugando Un papel Mayormente De supresión Con los movimientos Ucranianos Que han tratado De ser más agresivos Para conquistar El terreno Perdido Estas piezas Han buscado Mitigar O inhibir Esas fuerzas Mientras las redirigen A puntos de interés Así cuando lleguen A dichos puntos No tendrán El suficiente Número de tropas O unidades Y las fuerzas Preparadas Que los esperan Podrán Contrarrestarlos Con mayor facilidad Dicho estos ejemplos La artillería Rusa Se beneficia De un proceso De planificación Cuidadoso Y meticuloso Que implica El cálculo Y la referencia De zonas de fuego Con meses de antelación Este enfoque Les permite Conocer Las áreas Específicas Que deben Ser atacadas Y tener Un mayor control Sobre la precisión Y la efectividad De sus disparos Además Esta preparación Previa Les permite Adaptarse A diversas situaciones Y estar listos Para responder A diferentes escenarios De combate Por otro lado La artillería Ucraniana Se despliega De manera Más dinámica Y sobre la marcha Ya que se va Moviendo Junto con el avance De sus fuerzas En el campo De batalla Eso significa Que no tienen Las zonas de fuego Previamente Calculadas Y referenciadas Sino que deben Identificar objetivos Sobre la marcha A medida que se desarrolla La batalla Esta flexibilidad Puede ser Ventajosa En ciertos contextos Ya que les permite Adaptarse rápidamente A los movimientos Y cambios En la situación Del conflicto Sin embargo También puede Conllevar ciertas Limitaciones Como una menor Precisión En el posicionamiento De los disparos O la necesidad De ajustar Sus tácticas En tiempo real Y aquí Hay que aclarar Que los principios Sobre los que funciona Artillería convencional Son los mismos Para ambos bandos Y no existe Ninguna ventaja Tecnológica sustancial De parte de occidente Salvo los sistemas De control de fuego Cuya digitalización Puede permitir Un cálculo más celere Pero no modifica Ni la precisión De los proyectiles Ni reducen Las ratios De rondas Disparadas Por cada objetivo Situándolas En el rango De la 100 Siendo así Respecto a los radares De artillería Y otros sistemas Para la adquisición De objetivos Los rusos También los poseen Y eso no ofrecen Sino un punto De referencia Sobre a donde apuntar Pero no garantizan Que se logre Batir el objetivo Y será La densidad de fuego Sobre aéreas específicas La que se encargará Del trabajo La idea De que la artillería Ucraniana Obtenga ventajas Sobre la rusa Mediante el uso De proyectiles De precisión Tipo Excalibur O Heimar No es del todo cierta Ya que existen Ciertas limitaciones Prácticas A pesar de la precisión De esos proyectiles Su escasez Y su elevado costo Los hacen poco prácticos Para el uso Contra batería El costo De un proyectil Excalibur Supera los 100.000 Dólares Situándose aproximadamente Entre 120.000 Y 140.000 Dólares Cifra cercana A la de los Heimar Y tiene un rango De error De hasta 10 metros Esto significa Que en el mejor De los casos Se necesitaría Invertir hasta 140.000 Dólares Para destruir Una sola pieza De la de los Heimar Y la de los Heimar Y la de los Heimar Que es una de las Tareas particulares En la que se usa En comparación Por ese mismo costo La arteria ucraniana Podría disparar Aproximadamente 46 proyectiles Convencionales Y se aseguraría De que al menos 23 de ellos Caigan en un radio De 100 metros De los objetivos Con la posibilidad De destruir Más de una pieza Rusa en el proceso Lo más preocupante Es que los proyectiles Convencionales Rusos Son mucho más Económicos Lo que les permitirá Disparar Hasta 350 proyectiles Por el equivalente Del costo De un solo Excalibur De estos Alrededor del 50% Caería dentro De un radio De 100 metros Del objetivo Lo que podría resultar En la destrucción De múltiples objetivos Sultanianos Incluso más allá De ese radio Ya que el otro 50% Caería cerca De dicha zona Además Los rusos No necesitarían Disparar la totalidad De los 350 proyectiles Ya que un ratio De consumo usual De 100 proyectiles Sería suficiente Lo que les costaría Solo 40 mil dólares En tanto A la efectividad De los proyectiles Himar Sistema de lanzamiento De cohetes De alta movilidad Se ha visto Considerablemente reducida Debido a dos factores Principales En el contexto Del conflicto En curso En primer lugar La proliferación De drones Y munición Merodeadora iraní Ha generado Una nueva dinámica En el campo De batalla Los drones Tanto de reconocimiento Como de ataque Han demostrado Ser una herramienta Poderosa Para la inteligencia Vigilancia Y reconocimiento Y SR Y SR Por sus siglas En inglés Y también Para llevar a cabo Ataques precisos Sobre objetivos militares Los drones Pueden proporcionar Información En tiempo real Sobre las posiciones Y movimientos De las fuerzas enemigas Lo que hace Más difícil Para los sistemas De artillería Como los Himar Operar con la misma impunidad Que al principio Del conflicto Además La munición Merodeadora Incluye municiones Guiadas de precisión Puede ser lanzadas Desde drones O aviones No tripulados Y tiene la capacidad De dirigirse A objetivos Específicos Con alta precisión Esto aumenta La vulnerabilidad De los sistemas De artillería Estáticos Como los Himar Ya que estos Pueden ser detectados Y atacados De manera efectiva Por esos sistemas De munición Inteligente Y dirigida En segundo lugar La avanzada Guerra electrónica Rusa También ha desempeñado Un papel crucial En disminuir La efectividad De los proyectiles Himar En los últimos meses Y CCNN Los sistemas Se han vuelto Cada vez menos Eficaces Por el bloqueo Intentivo De los rusos Cinco fuentes Estadounidenses Británicas Y Ucranianas Dicen a CNN Obligando A los funcionarios Estadounidenses Y Ucranianos A encontrar Maneras De ajustar El software De los Himar Para contrarrestar Los esfuerzos Ni interferencias Rusos En evolución En conclusión El complejo Sistema Defensivo Ruso Ha llevado A que los Ucranianos Avacen Por callejones Previamente Marcados Por la artillería Enfrentándose A un campo De muerte Que ha sido Evidente Desde el primer Día De la ofensiva Es muy probable Que los Ucranianos Logren superar La primera Línea Defensiva Pero a un Costo Considerablemente Alto La defensa Escalonada No está diseñada Para fungir Como un muro Por el contrario Se asemeja Más a un Golchón Que tiene Como objetivo Permitir Que el enemigo Avance En ciertas Áreas Extendiendo Su línea De suministro Y comunicación Para luego Contraatacar Cuando el enemigo Está en una Policía Más vulnerable O sobre Extendida Especialmente Cuando se ha Creado Una saliente En medio De una fuerza Ampliamente Suministrada De allí Que sea tan difícil Obtener éxito Con incidencia A nivel Operacional Y Estratégico Pero Pueden obtenerlos Quizás Lo sepamos En 16 años Tiempo Que según The Washington Post Detoma A la Ucrania Recuperar Sus territorios Especialmente Public Hal